Flores Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos envíos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndote Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Mi culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? No tengo ya derecho a recrucharte en nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor, mírtenme Necesito creerte Confénseme Miénteme como un beso Que parezca el amor Que parezca el amor Necesito creerte Confénseme como un beso Que parezca el amor Necesito creerte Confénseme como un beso Que parezca el amor No creerte Culpable o no Necesito creerte No